Ok, ahora aquí yo estoy en posición en la falda de la loma, de la parte de atrás, fíjate, esto aquí es un corte que hay, digamos tú lo grabé, se ve el corte aquí, todo esto ya está en pertenencia, desde aquí, estoy mirando hacia arriba, para donde yo estaba grabando, ya, todo esto aquí, hasta arriba, para dentro de la pertenencia, dame ir caminando, para subir, aquí, todo ahora con rabo, donde, donde llega el solar, aquí no fue que, aquí, aquí hizo maravilla, el, como se quemó con el líquido, pero a la vela falta un puchín más, pero, se aprecia ya, todo de donde, de como estaba, fíjate, donde se ve la mata, ella, del palma, esa es la entrada, tú sabes que esto va todo, todo esto aquí, va, todo lo que yo voy caminando aquí, es hasta donde llegue el solar, aquí es un extremo, es hasta donde llegue el solar, ¡Gracias!